No, niñas, continuamos a asar el pollo, a la plancha, en serio, nos quieren presentar el pollo, ya lo marinamos, y yo, y yo, pero colaborando, la presencia ayuda, la presencia ayuda, vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espérate vos, dame permiso, 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 eso que lindo, Cocoinas, wow, chicas, como pueden ver, mira, bueno, yo ya les conté aquí a estos muchachos como cocino yo, verdad, y que es lo que puedo hacer, o sea, absolutamente nada, es que mas raro, o sea, que se va a desabañar con Naty, le dijo ella que va a perder, no, no va a perder, miren, les voy a dar pollo entomatado, emp lambazao, así que hay son fritos, y frito, la carne frita también, puedo hacer ensalada de cebolla también, mira, puedo hacer ensalada de cebolla también, de cebolla yo también puedo yo creo que el niño le va a ahumar el pollo por aquí están los muchachos como pueden ver aquí vamos a los muchachos que están esperando la comida que estamos preparando de cuánto era su pedido yo matándome la cocina y ellos sentados bien lo que pasa de cuánto era su pedido si no les han venido a tomar el que van a querer pero mire aquí es parte para poner el plato no tiene aquí la vamos a poner encima del plato que es el orden jefe hay mucha voz me voy me voy me voy perdón es que no me había dado cuenta le tenemos pollo sopa de pollo carne a la plancha carne entamatada carne entamatada carne entamatada carne entamatada burrinis burrinis los burrinis usted no la ensalada el nombre dejo la ensalada el nombre dejo sopa de piedras no tenemos Bueno, y ustedes ya nos están oyendo qué es lo que tenemos, no ponen atención. Sopa de chorizo. Bueno, a mí no me gusta chorizo, yo quiero una pechuga. ¿Usted? Allí no hay sopa de huevo. ¿Tenemos sopa de huevo duro para usted? No, gracias, yo ya estoy colaborando un poquito. Usted ha salido a ver cómo él toma el pedido. Yo he salido acompañándote. El gerente. El supervisor. Eso. El gerente. El gerente. Pero solo juntos. Nosotros. Y de tu marca no va a querer tenemos coronas. Con 90. El balde trae. El balde trae. El balde trae. Me trae un balde. Bueno, dentro de una de las media hora. Ya fuimos a haber pedido muchas horas. Así que pónganle mente. Allá están esperando un pedido. Perro. Niñas, ¿quiere ver cómo va el pollo? Enséñanos, tinita, cómo le da vueltas el pollo. Ay, qué rico se ve. Por falta de... No trajimos una piensa, hermano. ¿Qué? Bueno, un poquito quede medio. Te vamos a hacer un enfoque. No, qué miedo. No, qué miedo. No, qué miedo. Yo pensé que... Miren el jueguito. Es para que vayan aprendiendo cómo hacerlo. Yo en el jueguito dije qué juego. Espérame, tinita. No me vas a... Miren, yo... Para ser 100% sincera. Yo pensé que el pollo se iba a llenar de... De este volado. De como... De sarro. ¿Cómo se llama? No, no. No, no, no. ¿Qué son? Sí. Son unos rezos. Ya vi. Sí. Sí. No, no, no. No, no. No, no. No. Es así. No, no. Es peligro que estorba allá mejor me quedo aquí. ¿De qué pasa? Me gusta mucho hacer que no estorba. Me dicen que es mejor estar allá, alejadito. Y dejad a los pelos. ¡Ah! En directo. ¡Ay, mi hijo! Como es alegrío que anda a beber me contagias. Te amo. te amo siempre te amo te amo aquí el Bryan ven a contarles más historias niños para ese mercado va a creer va a creer que no creemos el chifre esta bueno mira estas niñas están apareando miren aquí esta la cebolla con el que el timito limpio como se llama la parrilla ahorita la cebolla no queremos ver cebolla Omar me quiero una cebolla ay no si se parece si se parece yo estoy agarrando la como se llama la el ambiente viste te siente bonito a ver vos dale un abrazo a Gina no lo haga de menos ay 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 yo te he fijado yo te he fijado como aquella que le dice se abrazan y le ponen la mano aquí y ella se la sube para arriba 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 a la hora de bailar a la hora de bailar yo te la pongo aquí y me la baja aquí sin duda sin duda, esta claramente puedo ser yo es humor dulce con Olmer aquí es donde hacen las nalgas ayer se ven los camanances acuérdate que hablan antes de venir pero ahora los camanances enseñan está más peor que yo que si su chino no le dieron almuerzo que pecado va que nosotros no tenemos vaca la chichina para mí está participando en eso y usted ha flabado ya está de brava mira vos a mí no me está mencionando la historia de la vida déjale vos las manos ah no no es así ah? crees que no vivo que allá estaba allá estaba ah pues está soplando esperando la comida estaba porque no les ibas a pedir el pedido no le fuiste a tomar su como se dice? el pedido yo te iba a hacer el anote ya te iba a decir ay me pones la lástima y le pedían y le pedían de todo lo que él decía que no había a boludo a boludo pues si o sea todo lo que decía que no había eso pedían no es tuya yo empecé a decir la que no es tuya pero no es tuya pero no es tuya pero no es tuya pero no es tuya si su vida económica no mejora ya me imagino yo en que no suceda un puesto puede ir a trabajar no la Dani decepcionadamente dice no y no es que él está haciendo una prueba por si su vida económica no mejora no 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 yo también lo voy a apoyar así que me dice no vamos a apoyar el negocio nosotros vamos a apoyar ese negocio y nosotros vamos a participar no nosotros vamos a probar el negocio ay hay que haber el visto bueno hay que haber el visto no vale nosotros vamos a hacer las patronas hay que hacer las patronas ahí se va ajá pero que ha pasado tío y este hace el ejercicio este ejercicio es más dinita espereme te voy a arreglar la camisa soque soque a ver a ver a ver a ver pregunte pregunte importante para emerson y orlando te lavaste las manos porque dice fluke fluke y flush duro 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 le hay pues alcalde agende cantos ... pero como dicen duro duro fluke 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 jajajajajajaja ¿Para qué vamos a decir ambulú si eso va? No es eso, yo digo unbulú y la tiguita dice unbulú Ambulú ¿Cómo es tiguita? ¡Ambulú! ¡Chup! ¡Ese tampoco! Este es un video No, ahí lo voy a enseñar ¿Quién se llama la bollina? ¡No! ¡Chúpalo! ¡Chúpalo! ¡Ey! ¡Vaya viene pues! ¡Dame cinco pesos! ¡Ey! ¡Chúpalo! ¡Pero no es chúpalo! ¡Chúpalo! ¡Uno a la vez! ¡Con voluntad! Y me pegás aquí y me... ¡Chúpalo! 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 Y también... ¡Movete Blanca! ¡Movete Blanca! ¡Ahora no me lo puedo! ¡Me gusta! ¡Pierre mueve! ¡Movete Blanca! ¡Movete! ¡Movete Blanca! Acordate, la trae aquella, loco ¡Ah! ¡Ya! ¡Movete Blanca! y aquel va a ver los videos ustedes tienen su código ya estuvo este para Minuta si miren ya estuvo este ay que lindo que belleza el hermano de la chiqui y como no va a ser conocido son rorros de la chiqui de la helen que pasaría? cansadita pero no anda quiero mandar un saludo muy especial a Juan Castellún de verdad? igual que yo muchas peticiones muchas peticiones gracias que me lo guarde siempre hay saluditos para nuestro gran amigo Juan Castellún saludo para Selvin Cruz saluditos para el rorro de Selvin Cruz bueno niños y a quien están viñando? ay que bonito 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 bueno niños ya le echamos el toquito de ojo hay que bonito hay que bonito hay que bonito hay que bonito ay 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 que bonito espérate Brian estamos viendo aquí las niñas las niñas ya se contentaron ya se contentaron ay que bonito miro ojo mireme pero que preciosura ay que bonito ay que bonito ay que bonito ¿Para que no se le baje mucho? ¡Ven tocarme! ¡Qué buena vista! ¡Qué buena vista! ¡Qué buena vista! ¡Qué buena vista! ¿Qué pasó, Ili? ¿Cansada? Es que es verdad que hablan todos al mismo tiempo Bueno, ya se va En algún futuro quiero andar así ¿Así de qué? ¡Equipada! 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 ¡Qué barbaridad! Como el señor de ultimo le dice las... ¡Viejito! ¿Y puede hacer? ¡Ja! Uno nunca sabe No sabe para dónde vas Algo tiene que ver ¡Dios mío! ¡Alguien te puede acceder a mi hermanito! ¡Vamos! ¡Yo voy a ir! ¡Ya ayudé! ¡Pero voy a ir allí! ¡Ve! ¡Se os lo he volado! ¡No va a estar! ¡Solo eran mostazas de volado! ¡Oh! ¿Qué van a hacer los niños? ¿Limpiar la mesa va? Ahí ya se me cantera No sé de quién es eso ¡Pérate! ¡Pérate! Ok, entonces continuamos ¿Me dan permiso? Quiero ver cómo Josh sirve la sopa Esta niña es una experta Entero bebé ¡Puro chile bebé! Vamos a presentar la sopa ¡Mueve el plato! ¡Mueve el plato hermano! ¡Gracias, Daniela! ¡Qué rico se ve! ¿Va que sí, hermano? Sí ¡Piénsalo! ¿Quién se case con la Josh lleva un buen futuro? ¡Vamos! ¡Ay! ¡Con la Tinita también! ¡Si es cierto! ¡Tinita! ¿Quién se case con usted lleva un buen futuro? ¡Sí! ¿Van aquí las niñas? ¿No me los traigo? ¡No, hombre! ¡Ustedes sí! ¡Viten! ¡Y mío! ¡No tienen mucho! ¡No tienen mucho! ¡Pero niña, pa! ¡Vamos a ir a verlas! ¡Aquí! ¿Ya probó la sopa? ¡Pruéba la sopa! ¡Y notice cómo está! ¡Sí! ¡Está bien rica! ¿Está rica? ¡Bueno! ¡Vamos a ver qué tal funcionaron las señas! ¡Ahora! ¡Buen provecho! ¡Gracias, bendiciones! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Buen provecho! 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 miren normalmente si vamos a aclarar eso se ponen una pailita pero aquí no andamos pailita, andamos escasos de trastes, verdad y poquitos limones andan pues? cuantos limones? tres por el dólar dios mío yo me voy a comer más verduras que sopa porque no le empinas pues? te ayudo? porque no me gusta mucho la sopa vos sos al revés, osea yo me tomo más que toda la agüita cuando tomo sopa, cero verduras no entiendo que no me voy a comer nada no porque ya les digo que la sopa no hay una sopa como el pollo, ¿puedes decir verdad? si no se van a venir a sentar, ya no caben aquí en la mesa no les hubiera tomado la foto de portada no les hubiera tomado la foto de portada pero si para que salgan bien van a ver? va la otra ahí quedo provecho ya me puso nerviosa ay por que? que pasa? tinita, tinita cuéntenos por que? yo la pongo nerviosa que paso? tinita a mi me encanta como se maquilla tinita gracias pero yo le estaba preguntando por que la ponen nerviosa ay que rico se le ve eso ay Dios man por que la pone nerviosa? no se, pero me pongo nerviosa ¿ya no tienes más agua? ¿sopa? bien bueno vamos a llegar al final del video con el almuerzo niños ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos adios bye bye entonces yaes ll